Y en otra información le comento que el presidente municipal, Carlos García Villaseñor, asistió el día de ayer a la inauguración de la empresa Monex, esta que se instaló allá en el G100 del Parque Industrial Guanajuato-Puerto Interior. Ahí destacó la labor de esta empresa de talla internacional y el honor de que haya decidido estar aquí en Silao y Guanajuato. Tenerlos, dijo, en el epicentro del desarrollo económico del Bajío. Señaló que gracias a que Guanajuato ha sufrido una transformación económica, bueno, pues es que se ha seguido un plan, un proceso claro y preciso. Es que han llegado empresas como General Motors y otras muchas más de talla internacional, nacional. Y es que esto más como hoy lo está haciendo esta empresa Monex. Pues es una empresa que tiene la capacidad de generar transacciones internacionales, tener cajas de compensación en todo el mundo, los hace tener una ventaja muy competitiva. Hoy tener a Monex, dijo el presidente municipal en Puerto Interior, va a ser una ventaja muy importante. Mencionar que actualmente esta empresa mexicana cuenta con una gama de productos y servicios integrales que incluyen compra-venta de divisas, pagos internacionales, créditos empresariales, también banca digital, derivados, cuenta digital, multidivisas, inversiones, servicios fiduciarios, arrendamiento, entre otros muchos más.